Un poco de sal nunca viene mal Un poquito de masal nunca viene mal Un poquito de masal nunca viene mal Esta vida es agridulce, aprende chaval Ni todo lo malo tan malo, ni lo bueno tan genial Todo depende del enfoque que tú le quieras dar Un poquito de masal nunca viene mal Esta vida es agridulce, aprende chaval Ni todo lo malo tan malo, ni lo bueno tan genial Todo depende del enfoque que tú le quieras dar De todos he sabido el primo que es de buen nacido El ser agradecido con quien te ha hecho algún favor Pues cuando tú lo sacas querrás que te lo agradezcan Y si no lo hace brother te pones de mal humor Y es normal, sin más, simplemente es ley de vida Cuidar tus amistades en riqueza y en fatiga Que ya está muy visto el dicho ese que nombra el Andrés Aléjate de los que te quieren por interés Tú solo siembras respeto, tiende tus manos sin más Que no te afecten los vedos, nadie te puede callar Ser versátil como un río, poderoso igual cascada Pero nunca, nunca, nunca esperes de nadie nada Las expectativas duelen mucho más si no se cumplen Por eso el listón abajo te hará querer mejorar Si nunca llega a tu meta tú tranquilo, no te frustres En esto de ser poeta lo importante es disfrutar Un poquito de más sal, nunca viene mal Esta vida es agridulce, aprende chaval Ni todo lo malo tan malo, ni lo bueno tan genial Todo depende del enfoque que tú le quieras dar Un poquito de más sal, nunca viene mal Esta vida es agridulce, aprende chaval Ni todo lo malo tan malo, ni lo bueno tan genial Todo depende del enfoque que tú le quieras dar Un poco de sal, nunca viene mal Un poco de sal, nunca viene mal Postión de perspectiva, antes abajo que arriba Cuida que hombros se arrima cuando vacas están gordas Cuando más abunda priva, cuando nada se te priva Es normal hacer más migas, pero no que corresponda No esperes que responda la llamada al día siguiente Si no tiene beneficios el oficio de quien miente Pierde quien espera, ve una cara en la moneda Ve que frena su carrera por un saco de serpientes Creían si decían que eso no estaba a su alcance Hasta que hizo una escalera y vio que suelo arde Cambia por peldaños, lejos del rebaño Si piensan lo mismo ya piensa por ellos alguien Cambien la práctica para engañar al prójimo Y lógica la forma de dañar a sus homónimos Homínidos por podios con menos valor que el plástico Doy todo, nada espero, pelo mi campo sintáctico Poco más que eso, no converso, expreso en verso Siempre tenso, atento al resto, cientos de esos en su elenco Tiempo adverso, yo me crezco, yo no rezo, yo combato Soy rico sin un duro, guardo lo puro en mi pecho Un poquito de más sal, nunca viene mal Un poquito de más sal, nunca viene mal Un poquito de más sal, nunca viene mal Esta vida es agridulce, aprende chaval Ni to' lo malo tan malo, ni lo bueno tan genial No depende del enfoque que tú le quieras dar